... Y para hablar de esta situación que se vivió esta semana también de manera conflictiva dentro del Parque Industrial, nos acompaña el Presidente del Consorcio del Parque Industrial, Raúl Carrete. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿A usted le sorprendió la violencia al reclamo gremial en esta semana? El corte a esto. Yo quiero que toque ahí clarito. Para nosotros, de hecho, este es un hecho desgraciado y disparatado. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a tratar con adversarios que estén en altura del conflicto. Esta gente no lo está. Así que, el tema este lo vamos a tomar como un punto de inflexión. Esto no... Vamos a entender que no vuelva a pasar. La respuesta va a ser dura, durísima. ¿En qué sentido dura? No, no. Hay 30 juicios penales, pedidos, que van a ser presentados en el día de mañana. Va a haber un reclamo económico de todas las empresas del parque. Esto es súper disparatado. Es algo que no tiene que entrar. Nosotros como sociedad nos vamos ingresando en hechos que primero nos parecen horribles y después cuando tres o cuatro se le ponen a la par, lo tomamos como normal. Y después vamos por otro hecho un poco más allá, que termina de seguir la misma forma. Otros hechos se le ponen paralelos y después ese también deja de ser. Y nos vamos internando en una degradación que la tenemos que cortar ya. Nosotros tenemos un trabajo muy serio, actual y por delante, que este tipo de cosas no nos puede detener, ni detener, ni entretener. Lo que pasó es que hubo piquetes que impidieron el acceso a todo el parque industrial. Un acto total de patoterismo y brutalidad. Por conflictos puntuales en dos empresas. Mirá, normalmente estamos en épocas que ha cambiado tanto la tecnología, la forma de trabajar y el trato, que ya va dejando de ser un enfrentamiento gremial empresario contra los gremialistas porque hay muchas cosas por delante para solucionar como para que estemos en veredas diferentes. Muchos gremios trabajan con nosotros. O hablaste un poquito de la conurbanización. Cuidado con esas cosas. Mirá, yo te voy a explicar más o menos qué pensamos y qué vemos nosotros. El 99,9% de las personas ha trabajado en algún otro lugar antes de llegar a empresarios. Eso se llama censo social. Normalmente una persona entra a trabajar en un lugar, empieza a trepar y cuando se da cuenta que puede ejercer el empresariado, sale de empleado y va a empresario. Eso deja un puesto de trabajo libre y la posibilidad de que él mismo otorgue puestos de trabajo. Esa política de censo social es lo que nosotros estamos cuidando continuamente. ¿Qué pasa? Por más censo social que se pretenda, llega un momento en que el menú de posibilidades que hay no puede albergar tanto empresario. ¿Está claro? En eso estamos trabajando hace muchísimos años nosotros. Continuamente estamos intentando que se reabra el menú para que nuevas empresas reabran posibilidades a otras que van adheridas a ellas. Y un acto, esto parece el león sordo que se comió al violonista, igual, igual. Por eso digo, al hecho este no quiero ni que me entretenga ni que me preocupe. Lo quiero dejar clarito. O sea, que va a tener alguna consecuencia posterior, sí. En el penal, por lo que dice, va a haber denuncias mañana mismo. No, naturalmente, un hecho como este no se puede. No podemos ingresar a la barbarie y callarnos la boca. ¿Está claro? Si queremos una sociedad civilizada, este tipo de cosas las tenemos que rechazar. No estoy hablando del trato de negocios ni de los reclamos salariales, es otro problema. Fíjate que en el conflicto yo no me meto. Quizás lo más importante tenía que ver con el cierre de una empresa que dice que quedaron empleados en la calle en estos días. Si vos vamos buscando a una persona y se te cae, se cayó. Escuchame. O sea, las posibilidades en este país se han estrechado en el último año. Hay problemas económicos serios, hay dificultades para moverse, el tema de las importaciones, importaciones, trae aparejado que algunas cosas no entren, se descalcen los planes de las empresas. Entonces, todo eso, todo eso resiente la posibilidad económica de la empresa. ¿Y eso lo viven ustedes cotidianamente? Todos los días, eso es todos los días. O sea, uno se da cuenta de que tiene que estar pegadito para que los puestos de trabajo que queden acá, sean de acá. Hay una pelea mundial por mantener lo que se denomina los puestos de trabajo, la mano de obra, el agregado. O sea, todo el mundo intenta eso. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es decir, bueno, mirá, echemos una mirada. ¿Cuánto gastamos en prenda en esta ciudad? 300 millones de pesos. ¿No te parece que podíamos armar 300 pymes de un millón? Estamos en eso haciendo un plan testil junto con el 401 para ver cómo podemos insertar una masa para que deje de venir. Y eso es de cabotaje, o sea, eso es dentro del país. Hay planes enormes con respecto a PB que hace 4 o 5 años que se vienen trabajando en sustituciones de muchos millones de dólares para que de alguna manera se cumplan dos funciones. Primero, que dejemos de pagar afuera las cosas que podemos hacer acá. Y segundo, que podamos generar una serie de mano de obra a disponibilidad de los nuestros. O sea, esa es la tarea que tenemos que hacer. En cuanto a los conflictos que se han vivido, no solo en el parque industrial, sino que se están viviendo con el tema paritaria, ¿cómo ve esta situación? ¿Es necesario poner un tope en la negociación salarial? ¿Cómo se plantea desde un sector del gobierno? ¿De qué cuando establecemos los números para adelante? ¿Qué estamos estableciendo? ¿El número que se va a producir en el gobierno? Si vos me das un 30%, bueno, me asusten un 30%. De alguna manera tiene que haber un consenso de decir, está bien, yo te doy un 15%, pero yo no subo un 15%. Y eso se puede, alguno lo va a tener que venir a hacer. Y eso se hace. O sea, no suceden ese tipo de cosas como en un país normal, porque nadie se sienta uno enfrente del otro y dice, a ver, ¿cómo podemos sacar esto de esto? ¿Y usted cómo ve de acá al futuro el funcionamiento de la economía, el desarrollo de la economía? ¿Va a haber un salto abrupto? ¿En algún momento va a haber un salto...? ¿Hacia dónde? ¿Los resortes? ¿Va a mejorar o va a mejorar? ¿Los resortes que se comprigen en algún momento saltan? O sea, que usted es optimista o no. Siempre es optimista. No sé si me explico. En este país consumimos más de lo que producimos. En algún momento en la economía se van produciendo agujeros, porque no siempre es en el mismo lugar. Vos consumís de acá y el agujero se va produciendo por allá. Entonces, el gobierno que paga 17 millones de personas, sueldo, es un número descomunal. En algún momento eso trae un desequilibrio en la macro. Empezamos a chupar de acá, de allá, de allá. Y viste, como 10 años pasa como en la ruleta, cero, y agarran de todo. Agarran los depósitos, aquello, para compensar los dilates de 10 años. Y esto no es de esto, esto ya viene de viejo. Si en algún momento no nos sentamos todos, los que de alguna manera ponemos el brazo para la jeringa, digo yo, los que estamos afectados por todo este tipo de cosas. Y nos ponemos de acuerdo para que esto funcione. Además, es un tema de ponerse serio en las cosas que uno hace. Nada más. Gracias, Carrete, muy amable. No es importante.